hola queridos amigos queridos chamos como andan todos por ahí espero que estén bien espero que estén bárbaros partido bravo si los hay juega river contra bls por la liga argentina los verdaderos reales del canal los verdaderos reales del canal se acuerdan de cómo era fanático mati de pisculich y por ahí un videito de mati bebé con pisculich y jugamos contra vélez el puntero del torneo uno de los mejores equipos de la liga argentina en esta liga argentina que ahora no tiene descenso que es un mamarracho lo que vive haciendo tapia con el fútbol argentino vamos a chiquitapia se declara hincha de tigres central córdoba ahora no juegan por nada vamos al primer tiempo les digo un poco largo primer tiempo juega river con vélez antes esto y se ve el partido antes te quiero invitar a una plataforma amiga one it's bet que es la plataforma de apuestas más grande de todo el mundo y trabaja con equipos como el liverpool y el barcelona se vienen partidos increíbles amigos partidos de locos en los cuales vos podés hacer tu diferencia apoyando a tu equipo preferido apostando por él que estás esperando con mis amigos de one it's bet podés apostar a muchísimos deportes no solo fútbol en los cuales poder hacer tu diferencia con mis amigos y socios de one it's bet esta plataforma es absolutamente legal en toda latinoamérica también puedes encontrar una sección que se llama one it's games en donde vas a encontrar juegos divertidos y populares en donde poder jugar rápidamente y ganar buena platita ahora una forma muy fácil de registrarte con un solo clic si con un solo clic lo podéis hacer poniendo mi código promocional y también lo podés hacer por las otras vías que ya conoces acordate de mi código promocional para tener beneficios que sabés amigos one it's bet resultado resultado bravo bravo hoy bravo hoy gana el river 2 a 1 gana el river me quito terrestado gana el river 3 a 1 3 a 1 porque el gol el gol de vele lo hace brian romero ojo que ya lo dije con rondón váyanse que no y arranca señores ya se está jugando el primer tiempo en el monumental jugar river contra vélez carajo vamos la banda mi debilita el conjunto de river play yo soy de river play dale vamos borjita eh miras esa bandera ah ahí esta piscina decí que estaba si no se iba a cualquier lado dale es buenísima el patadón que me acaba de pegar el micrófono nunca toquen las cosas descalzo que es lo que te agarró de un patadón? me paco como sucio ¡no! ¡no Brian! no quiero que le pegue así no Brian, portate bien y River no le queda más que ganar Vélez se puede dar el changui de pata pero River ya no puede dar él tíralo, ¡hermoso! ¡está habilitado, está habilitado, Pesela! ¡ahí está Colbril! ¡increible como no fue gol de Borja! ¡no Pablo! no, se está habilitado entre los dos centrales ya salí Colibril, ya salí ya salí rápidísimo los médicos de cuatro médicos ¡ay, codazo de Gómez! ¡ay, codazo! ¡ay, codazo! ¡ay, codazo! ¡mira! ¡ay! ¡pero es codazo hermano! ¡mira! ¡es cela el volador Romero! ¡esosely a Mamar! ¡es Hyung a Mamar! ¡María va bien al centro! ¡De cabeza nuevo! ¡Día saltando por aquí al esquina! ¡que conoce por aquí al 3! ¡Equipo de Quintalos! ¡Practica! ¡Ja! ¡Gayyy! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Buenísimas! ¡Bueno! ¡Nos salvamos! ¿Se la diste? Elías se me pone atrás, me tomé en el revan ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Az curvedivo en el," Danieliás y ahora Elías Gómez ¡Abra la cancha para García! ¡Va para Joaquín, va García, Aquino! ¡¡Espera Pesini, te espera! ¡Va al centro pasado! ¡Aaaaaal! ¡El devolador! ¡Gol.gol.gol.gol.gol.gol.gol ¡Domite híjate! No... nooo ¡Gol Gol.Gol.gol.gol.gol .gol.gol.gol.gol.gol ¡Te vienes! ¡Te vienes! Del partín del Loria 2, señorás y señores, aparece Raya... ¿Qué hijo de puta? Brian Romero la fue un chato madre. ¡Te dije! Todos habilitados, con la mano, ¿qué haces con la mano? No. Con el pecho lo hace. Con el pecho lo Messi lo hace. ¿Y yo qué dije? ¿Yo qué te dije? ¡Callaste la próxima! ¡No digas nada! No, me cago el dibujo. Pide perdón, Brian. Conocido, hincha de River. Y bueno, 1 a 0. Gana el PONTERO de torneo. ¡BARIAN! ¡El Brian! ¡El Brian! ¡Mira, mira lo que le tiraron a Armani! Bueno. Se descontroló a Armani. Se descontroló a Armani. Una barrita, una barrita de... 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 de Ron. ¡Va a hacer cualquier cosa! Mirá, tuvo que parchar el lápiz, chico. Mirá lo que hiciste, Brian. Le rompiste el lápiz al chico. ¡Mandame un lápiz! ¡Mandame! ¡Brian Romero, mandame un lápiz que le rompiste al chico en el gol! Pero además, mirá, hago... Yo te dije, hago así... ¡Tú qué pumba! No, no. Brian, le debés... un lápiz a mi hijo. ¿Qué me falta hacer? Bata como roña, tengo el pelo. Igual, mirá, como la primera peli. No te falta que... ¡No, no, no! ¡No te cagues! Es triste, pero es real. ¡Tapó Marcioni, hijo! No sé. la pulmón arriba al límite pero Borja abilitado la puma llegaron algo asi ah va mana beckenbauer hoy ve a ver hermosa Simón a ver a es penal a es penal a es penal boludo no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas vamos a ver que no hay falta Echeverry le pega a a Mamana Echeverry le pega a Mamana no me gusta este primer tiempo la verdad tenemos la pelota pero no hay sorpresa imaginate con este equipo el mundial de clubes oh contra el Manchester City termina señores el primer tiempo esta ganando Vélez por 1 a 0 con el gol ley inoxidable del ex hablamos de Bryan Romero Pechito y adentro River si bien tuvo mal la pelota me parece que no pudo ser claro con él cero sorpresa cero sorpresa en el ataque le faltó poder ofensivo y Vélez paradito haciendo lo suyo como siempre y con un con un buen contragolpe vamos a ver que pasa en el segundo tiempo es la última que quiera ya River arranca el segundo tiempo River está perdiendo la cero hubo cambio salió Mesa y salió Echeverri entraron Solari y Colidio lo vio bien Gallardo porque realmente el partido de Echeverri no había sido bueno y de Mesa tampoco así que mira lo que hizo el primero ahí está que buen centro tiró Solari casi Colibrí bien 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 Echeverri si va así al Manchester City va a venir pegó guardiola le va a pegar un boleo en el orto solari abierto a la derecha y Nacho arrancó bien abierto hacia la izquierda la mete Nacho mete el centro está enviando mano eh hay una mano eh si mano desprendida del cuerpo totalmente totalmente desprendida del cuerpo el bar para dónde está totalmente desprendida del puesto para qué está el bar totalmente desprendida del puesto dile dile la dilexia la mano totalmente desprendida del cuerpo que es un superhéroe penalazo chicos es un superhéroe está así mira si este si este si es penal y es de Brian cambia la trayectoria de la pelota y es de Brian es de Brian y soy un lapi me debe si esto es penal chicos hermano hermano es clarisima no podes no cobrar ese penal ah volvar si vamos vamos si 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 va el colibri el colibri yo papi papi va no es el mejor momento del colibri pero va va 7f papi va dale 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 por favor dale dale vamos que si haces este te destapas te destapas colibri si haces este te destapas si si lo atacas te sacas la mufa dale y si lo atacas se va a destapar el oido lo unico no fue penalazo dale 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 si no no gol gol colibri gol colibri carajo vamos 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 dale bien colibri ahora si colibri ahora si vamos carajo ahora si si estoy armando el colibri bien 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 maestro no no uuuh como nos salvamos boludo creí que era gol creí que era gol creí que era gol acomodando a quino conociéndolo que se le pega al arco 3 en la barrera y a quino contra armani a quino le pega al arco uuuh te lo miras dentro se ve a Elías chivoso un abrazo grande para Elías Gómez un crack gran tipo no armari armari tremendo armari tremendo franquito el pulpo tremendo lo que atajó boludo habilitadísimo todo legal como dormió Díaz ahí uuuh otro cagadón de napo bien vamos esa contra colibrios por favor colibrios por favor si la cambias toda esta Solari si la cambias toda esta Borja si la cambias toda si bueno esta bien y bueno peganos uuuh 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 bien mas tambien esta en Opsai habilitado uy vamos tiene que ser esta dale dale colibri que paso boludo que buenos centros esta tirando solari y sirve solari estaba tan solari solari dios a ver decime que no decime que no decime que no el de abajo el pie no se no se ojo eh no se y aca estira el pie con el hombro el arquero el pie y el hombro para mi es misma linea para mi es misma linea para mi es misma linea mil minutos no 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 podemos errar eso chicos no podemos errar eso colidio no 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 y si ya estábamos casi despedidos del torneo ahora lo podemos decir tranquilamente que river queda fuera del torneo bueno queridos amigos si nos vamos despidiendo ha sido empate nomás le queda muy lejos el torneo a river pero tenemos que seguir peleando por esa tabla anual de clasificación de la copa libertadores así que y ya sabes si si yo sé como vos como vos que estás ahí del otro lado la cabeza está puesta en el martes la cabeza está puesta en el martes contra mineiro en brasil chivísimo partido chivísimo así que bueno vamos a esperar hasta ese día relax y vamos a ver bueno no te enoje no te enoje ya sabes que te ha dado una lateral pero no te enoje te enoje nos vemos 5 4 3 2 1